Música Hola a todos, estamos en Gurú Matemático entrenando con los problemas de logaritmos Tenemos el siguiente problema de logaritmos que viene con co-logaritmos, anti-logaritmos Problema de examen, de admisión y aquí vamos a utilizar 4 propiedades de logaritmos para su solución Recordemos que cuando el número y la base son iguales, esto sale 1 Y habíamos dicho que podemos ir del lado izquierdo al lado derecho como de derecho a izquierdo ¿Correcto? Ya está Cuando hacemos suma de logaritmos, recuerde que las bases deben ser iguales Eso sería logaritmo de base n de a por b, propiedad Siguiente propiedad que vamos a utilizar Cuando tengamos el anti-logaritmo de base b del número a, la base levanta al número ¿No? Ya está Siguiente propiedad que vamos a utilizar en este problema Cuando tengamos a elevado a un logaritmo, recordemos que el a y el b pueden cambiar de posición Quedaría de otra manera escrita como b logaritmo de base n de a Ahí está, ¿Sí? Ya está Ahora sí, estamos listos para la solución de nuestro problema de logaritmos Este 1, voy a utilizar la primera propiedad ¿Ok? El 1 lo escribo como logaritmo de base 2 del número 2 Me conviene escribirlo así Ya está Ahora voy a utilizar la segunda propiedad de logaritmos Acá está, esta propiedad Cuando es una suma y las bases son iguales, recuerde que se puede multiplicar ¿Cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera Cologaritmo de base 6 Antilogaritmo de base 8 Logaritmo de base 2 ¿De qué número? 6 Porque 3 por 2 No sale 6 Ya está Voy a aplicar la tercera propiedad de logaritmos que había explicado ¿Dónde lo aplico? Lo voy a aplicar precisamente en este antilogaritmo Cuando tengo antilogaritmo de base 8 ¿Qué pasa con esta base? Levanta toda esta expresión Quiere decir lo siguiente Cologaritmo de base 6 8 Que levanta el logaritmo de base 2 del número 6 Ahora voy a aplicar la cuarta propiedad de logaritmos que había explicado Y este 8 y este 6 cambian de lugar ¿Sí? Cambian de lugar Entonces vamos a escribir de la siguiente manera Cologaritmo Cologaritmo de base 6 del número 6 Logaritmo de 2 ¿De qué número? De 8 Pero 8 se escribe como 2 al cubo ¿Sí? Ya está Y recordando que cuando el número y la base son iguales Eso vale en este caso 1 Esto vale 1 Pero antes de que sea 1 Este que es exponente Tuvo que haberse ubicado en la parte del coeficiente ¿Cómo quedaría escrito? Quedaría escrito así Cologaritmo del número 6 Acá de base 6 del número 6 Y acá estaría 3 Así quedaría ¿Ok? Ya está Tengo que aplicar una propiedad de cologaritmo Entonces acá vamos a escribir la propiedad de cologaritmo Recordemos en este caso Cologaritmo de A es igual a En vez de la palabra co es negación Ya así Menos Logaritmo de A ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esta propiedad Ya está En vez de esta palabra co Pongo negación Ya está La negación Y tendríamos logaritmo de base 6 Del número 6 Todo esto al cubo Ya está Entonces sabemos que cuando el número y la base son iguales Eso sale 1 Y antes de que salga 1 ¿Qué pasa con este 3? Se ubica en la parte del coeficiente Por lo tanto la respuesta no saldría menos 3 Ahí está Ok chicos Espero que les haya gustado esta solución de problemas de examen de admisión de logaritmos ¡Mes un saludo!